¿Esperaste alguna vez llegar a la animación en sí? ¿Te lo planteaste como un objetivo quizás? Mira, el otro día justamente estaba haciendo memoria de una compañera que también trabajó en los medios, argentina, que me decía, a mí me encantaría animar algún día, pero en Chile nunca nos van a dar el lugar. Y yo le dije, yo sí sostengo ese sueño de algún día poder animar. Nunca hablé de la conducción, pero sí de la animación. Y yo le dije, sí, yo sé que algún día me lo van a dar. No, olvídate, en Chile nunca nos van a dar la oportunidad. Y mira hoy dónde estamos. Así que yo creo que siempre cuando uno hace tu trabajo con dedicación, con alma, las cosas siempre pueden pasar. O sea, yo soy una persona que para mí los sueños no tienen techo. Así que siempre sueño en grande y este sueño lo tenía pendiente.